¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por Dios! Igual que la mamá con lentes a Francescoacuac Y de ese laredo Ya se los mostraré ¡Vean qué hermoso! Tenemos a Tiaguinha Que le está metiendo duro al Bibi El día de hoy, amor, ¿qué haremos? ¿Cuál es el plan? Vamos a ir a buscar a Ivana Que es nuestra sobrina Vamos a ir a comer Vamos a llevar a las niñas a los brincolines El día de hoy es 6 de agosto El día de mañana es 7 de agosto Mañana juega el América contra Braavos Pero les digo que este fin de semana estaré aquí Así que los voy a llevar conmigo Durante estos dos días Si no te había saludado, precioso En eso sería Julieta con 3 hijos Hola, Ivánita, ¿cómo estás? Bien ¿Estás feliz? ¿Un día de primas? Sí ¿Franchi, un día de primas? Sí ¿Estás feliz? Llegamos a Outback, güey, aquí en Andares Les cuento, güey, que mucha gente no sabe Yo trabajé un año de mesero, güey Cuando estaba morro en este restaurante Literal aquí, güey Entonces conozco como que a los gerentes, güey Así, entonces está muy cool Y además sé de los procesos de este restaurante Por eso me gustan tanto La verdad me gustan un chingo Nos gusta, ¿no? Este lugar un buen desde hace mucho Sí Habíamos dejado de venir Y después hay Como Franchi juegan los jueguitos Lo adoptamos como nuestro restaurante de cabecera Para muchos era algo irrelevante completamente Pero créeme, güey Cuando tienen niños chiquitos Los juegos te hacen un pinche parote Llegaron las boneless Llegaron también una pasta con camarones Papitas a la francesuki Y un elotowa Y si todos le están entrando al elote Continuando con las compras de conjuntos En cada uno de los vlogs Salió este de Hawkins Julieta y su fanatismo por Stranger Things Me está haciendo comprar estos conjuntos No, así está perro No mames, Pablo dijo No mames, veis Yo volteé y... Pero no está el pantalón para mi... No, no está Mi morro Pero lo vamos a buscar en internet Lo vamos a buscar en internet Así que cuando vean dos ridículos vestidos Si vales Probablemente seamos nosotros Está muy caro, güey 700 baros el hoodie Y obviamente ahí estoy yo Cayendo en el consumismo Y este es el pantalón Es nada más un hoodie Y un pantalón Le puse un Hawkins Y ya te lo meten al triple de precio A ver cómo juegan Y mi rey hermoso Mi rey hermoso Gracias a Dios Está solo Toda la parte para niños chiquitos No mames Para niños más grandes Es un cagadero Lo bueno es que la zona aburrida Es la zona a la que le toca a Franchi Así que... Este lugar justamente es el mismo En el que se festejó el cumpleaños De Franchi Con sus amiguitos del salón Así que... Es por eso que quizás les suene Fue justamente ahí Muy bien La pasamos muy bien ¿La pasamos muy bien o no? Si ¿Les gustó mucho? Si Bueno La verdad no había tanta gente Eso nos gustó un chingo, güey Que no había casi nada de gente Donde estaban La zona de los niños chiquitos Ahora llevaremos a Ivana de regreso Y vámonos a la casa, güey Vámonos a la casa Ya termina el día Para ellos Bueno, para la cena Papus Pasamos a Ciudad Ranja Es mucho mejor que lo que están viendo, güey Está abierta Por unas hamburguesas, güey Que conozco desde hace De toda mi vida De toda mi infancia Y son muy ricas, güey Así que nada Nos despedimos Y arrancamos el día de mañana Día de Juego de la América Mañana Muy buenos días, papus Feliz domingo a todos Cuando me acabo de despertar Como lo ven por mi cara Son las 11 de la mañana Yo no me acabo de despertar Yo me levanto a las 7 de la mañana Gracias Y este güey Güey, 7am Y este güey, ¿cómo está? ¿Cómo está, tiaguino? ¿Bien? Hola, diles, hola ¿Y esta hermosura qué? ¿Qué nos cuentas? De yo para acá ¿De tu silla? Bueno ¿Y este hijo de la chingada qué? ¿Y este hijo de la chingada Que la cámara nunca enfoca ¿Qué? Porque no es un humano ¿Por qué no es un humano? No es un humano Casi siempre cuando ya estuvimos En una plaza el viernes O el sábado O incluso los dos días Pues ya, güey Nos relajamos aquí en la casa Poder descansar un ratito Por ahí podríamos ir a la alberca Fíjate Eso sí podría ser una opción Porque el partido de la América Está a las 8 de la noche Estoy por reaccionar Al partido entre Pumas Y Barcelona, güey Nada, me estoy preparando Para reaccionar a él Me da miedo que me lo tumben, güey Siempre que reacciono a fútbol europeo Te lo tumban en putiza Entonces Ojalá no me lo tumben, güey No me lo reconozca el algoritmo de YouTube Y sobreviva este video Y papus Así es como arranca Este primer tiempo Qué buen pase, mamón Ay Cuidado Uy, Lewandowski Se quitó al arquero Ah, qué pinche gol Ah, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo, güey Uy, qué gol, güey No, 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 no Tengo de terminar de grabar las reacciones entre Barcelona y Pumas Seis le metieron a los Pumas, güey Qué putizón No lo puedo creer todavía, güey El ratito ojalá el América gane Si no voy a quedar Payaso Mientras tanto vamos a ver qué andan haciendo Bueno, Tiaguito está dormido Bueno, eso está Está rica la pizza, amor No me quisiste esperar a comer Está rica la pizza, Fran No me quisiste esperar a comer Ah, güey Unos momentos después Ay, por el amor de Dios, Francesca No puede ser más fashion Es increíble Sí, también tú muy fashion, Rave Increíble Yo por otro lado me puse este outfit tan cabrón como Francescoacuac Ah, perro No me vas a utilizar para que... Sí Sí te utilizo No, no Sí No me vas a utilizar Hola, Dave Y este chiquito hermoso, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi bebé? Bien, Franchi, ahí vamos Bueno, venimos a la Casa Club No sé si alguna vez se los mostramos o no Pero esta es la Casa Club Hay gimnasio Un salón de eventos, bueno, y demás Eh... Así que vamos, Francesquita, vamos Esta es la alberca para niños Y esta de acá es la de grandes Dejen su F en el chat Porque sí se está soltando la lluvia No nos alcanzaremos a meter A menos de que llueva súper fuerte Y podamos regresar Pero el AME juega en un rato Hay que ver si alcanzamos ¡Uy! Ahora sí se saltó fuerte Vamos ¿Qué te hicieron, güey? ¡Ay, qué guapo, mi niño! ¡Qué bien que te quedas! El nuevo 9 del AME ¡Cuánto amor! ¿Eh? Tiaguito Está con el papi Está con el papi, Tiaguito ¡Ay, mi rey! El guachu El guachu ¡Y tu tapita! ¡Uy! ¡Hija, con cuidado! ¡Queriche el nuevo delantero del AME! ¡Queriche! ¡Mamá! ¡Mamá! Sean bienvenidos a una nueva edición de Reacciones ¡Buen centro! ¡Uy! ¡Qué golazo, Henry! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo, Henry! ¡Qué pinche golazo, cabrón! Estás cabrón, güey Les dije en... 11 y media de la noche Acabo de subir las predicciones a Instagram Ustedes piensen que después de los dos videos Dos ediciones Dos publicaciones de todos los videos de hoy Del de Pumas y el de América Todavía tuve que subir las predicciones de Instagram Para grabarlas mañana temprano Y poderla editar en chinga Para que la tengan en chinga mañana Nada, espero que les haya gustado este vlog Aquí lo voy a cerrar Amor, algo con lo que te quieras despedir Además de tu mano Gracias por ver este video Por apoyar a Pabud Lo amo Siempre que lo vean a él Yo estoy atrás Al costado Abajo Es de Julieta que no está de adapta Para las cámaras Y nada, espero que les haya gustado Este es un vlog diferente Pero también creo que se vale Porque es un vlog que los acerca más a mí A lo que es un fin de semana mío Cuando no me voy de viaje Que son muy pocos fines de semana Hay gente que siempre pregunta Como, oh, ¿por qué no viajaste, bros? Quédate Los que no viajo También se disfrutan un chingo Para poder estar aquí Ustedes vieron como disfruté el día Lástima que no pudimos ir a la alberca Pero iremos pronto Pobre Franche Andada acá Toda luqueada Y valió madre con la lluvia Nada, papu Suscríbanse Si les gusta este canal Si les gustan los vlogs Y nos vemos en un próximo video El siguiente vlog que se viene Es el viaje a Ciudad de México Para el Pumas América Partido muy candente Un partido en el que hay que tener Ahora sí que hay que tener cuidado Y, digo, no tendríamos por qué Pero ya he tenido malas experiencias en Segu Así que Algo abremos Para tener cuidado Y protegidos Así que bueno, papus Cuídense mucho Los amo Nos vemos en un próximo vlog Dejen su like Y comentenme aquí abajo Cuál fue su momento favorito De este vlog Eh, sección financiera No mames No acabamos, güey Si les digo los brincolines Y todo lo demás No acabamos Cuídense mucho Los amo Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil